Actualmente México se encuentra ubicado en el doceavo lugar en producción mundial de alimentos, décimo tercero en producción mundial de cultivos agrícolas y onceavo en ganadería primaria. Entre los principales productos agrícolas que genera nuestro país está la caña de azúcar que en el 2016 produjo 56 millones 446 mil 821 toneladas y cosechada principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. De enero a marzo de este año las principales exportaciones fueron de aguacate que dejó una derrama económica de 557 millones de dólares, el jitomate con 531 millones de dólares y el pimiento con 437 millones de dólares. De acuerdo al documento, expectativas de producción agropecuaria y pesquera de las agarpa, en el 2016 la producción fue de 221 millones de toneladas, 5.6% menor que en 2015. Sin embargo, para este 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estima que la producción agropecuaria y pesquera será de 230 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3.9% en relación con el 2016, esto es 230 millones de toneladas de volumen total. Con ello, se pretende demostrar que México está abierto, fuerte y listo para continuar exportando insumos de primera calidad al resto del mundo. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.